Las elecciones están a la vuelta de la esquina y el Consejo Nacional Electoral tiene casi todo listo. Hoy ingresan al Centro Logístico todo el material electoral que llevarán en su interior, las maletas electorales, que serán distribuidas a nivel nacional e internacional. Imprentas al Centro Logístico Electoral de las papeletas de los tres niveles electivos, de las actas de apertura, de las actas de cierre, de las hojas de incidencia y toda aquella documentación esencial necesaria para llevar a cabo el proceso electoral. En ese sentido, desde el Consejo Nacional Electoral y desde el Centro Logístico Electoral están listas el 100% de las maletas, estamos hablando de más de 19 mil maletas que están limpias, que están con los elementos, con los insumos, con las crayolas, con la tinta, con todos los requerimientos esenciales para poder complementar ese maquilado con las papeletas. Las Fuerzas Armadas están listas para el traslado y custodia de las maletas electorales, pero la Policía Nacional también, para darle seguridad a la población hondureña el día antes, durante y después de las elecciones. Primero, un conocimiento pleno de la jornada. Segundo, una organización, al menos lo que nos plantearon ellos, una organización muy bien hecha para efectos de dar seguridad a la población y de combatir el delito electoral. Y tercero, también encontré en la cúpula policial, además de la buena disposición, de la buena intención, el conocimiento preciso en cuanto a la coordinación con el Ministerio Público para, en forma conjunta, hacer los patrullajes con vehículos, con motocicletas, tener presencia en todas las juntas receptoras de votos y tener, sobre todo, la disponibilidad para que los 18.000 efectivos de la Policía Nacional contribuyan el día de la elección a mantener el clima pacífico que todos estamos deseando. El 20 de noviembre se tiene previsto salgan las primeras amaletas electorales a las rutas más lejanas en el departamento de Colón, departamento de Atlántida, departamento de Islas de la Bahía y el departamento de Gracias a Dios. El 20 de noviembre está contemplada la primera ruta, son seis departamentos, los departamentos más lejanos, y de esa manera cada día se irá complementando esa distribución hasta poder garantizar que en cada cabecera departamental esté el material electoral. Hay que recordar también que ya están acreditados los consejos municipales y los consejos departamentales electorales, quienes se encargarán también de manera compartida de esta distribución. El Consejo Nacional Electoral hoy tiene representación en cada sector del país y eso facilitará también el proceso de distribución del material electoral y sobre todo el retorno del mismo. Se espera que el proceso electoral del 28 de noviembre se desarrolle en paz y transparencia, pero sobre todo se respete la voluntad de las mayorías con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Joseph Maradiaga, Alex Cáceres. Se hable como habla Televisión Digital.